Hola que tal de nuevo amigos de Youtube Soy Superyo y aquí estamos de nuevo Para jugar al Mario Kart un poquito Así que vamos allá A ver si en esta ocasión consigo Ganar alguna puñetera carrera Ya con estar en el podio Me conformo, me da igual estar en Primera, segunda, tercera posición Me da igual, pero por lo menos Estar en alguna Vamos allá a la carrera Vamos a coger como siempre a Mimi Vamos a ponerle El traje de Pacman Que la verdad es que está bastante bien Y porque me aparece Un vehículo distinto al que yo tenía Ayer Velocidad, aceleración Vamos a ver Código de error Se ha producido un error de conexión Si el problema no se soluciona Vale Aceptar Se me ha quedado la cara He echado un cuadro No me había pasado Nunca esto Se me ha quedado Ah, digo Se me ha quedado bloqueado Vamos a probar A entrar otra vez Vamos a ver Mundial Carrera ¿Puedo seleccionar a mi personaje? Hi Hi Hi, hi Te digo yo Que como te salgas otra vez ¡Wow! Velocidad Tremenda Aceleración No demasiada Pero a lo mejor Oye, todo es cuestión de Cambiarle las ruedas Aquí baja la velocidad Pero la aceleración Sube Vamos a dejarle el ala delta tal cual Eso sí, el coche es rosa Soy un chico Pero bueno, rosa No pasa nada Estuvo de moda Hace unos años Que todos los tíos en la discoteca Llevaran camisetas Ceñidas Rosas Y no pasaba nada Así que oye Por llevar un coche Tampoco pasa nada Venga Esperando Espero que no se salga Como ha pasado hace Unos instantes Voy a aprovechar Voy a beber Si puedo abrir la botella Mucho está tardando Mal rollito O se sale O me mete Se ha producido Un error de conexión Otra vez ¿Esto va en serio? Nintendo Nintendo Muy mal, nenes Muy mal Pues No mola Es que lo que mola Es el online Vamos a intentarlo Una vez más Y si no Se puede Pues oye Jugaremos En Y si le doy a regional Por si acaso El error está ahí Vamos a ver Vamos a darle Venga Venga Pac-Man Venga traje de Pac-Man Vamos Si no se puede Pues en modo individual Echaré alguna Vale Aquí sí que se puede Muy bien Esta me pone Cabeza abajo Esta me pone Cabeza abajo Estadio Mario Kart El mejor Hostia Peter Griffin Hostia Como mola Han hecho una copia De Peter Griffin Que pasada A ver Yo si hubiera podido Hacer una copia De Son Goku Lo hubiera hecho O de Vegeta Pero no se podía Pero mola 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 un montón El Peter Griffin Si es que es igual El jodido Es igual Que bueno Que bueno Hay gente con imaginación Y hace Cosas chulas Con estas cosas Y mola Mola un montón Bueno Vamos allá A ver Como va mi super coche Asustados mamones Ahora no saltan Ahora sí Vamos a ver Pero como aceleran Tanto No han salido Con el turbo Y aún así Han salido Super acelerados Pues que las piezas Que yo tengo desbloqueadas Son una mierda Aunque hace Una eternidad Que no desbloqueo Nada nuevo Pero vamos Es que es una barbaridad Que cabrón Niños No digáis palabrotas En casa Vamos allá Concentración máxima Venga Cuidado Que me puedo salir Aquí De la Pista Bueno No vamos mal Voy en cuarta posición De cuatro que somos Así que no voy mal Simplemente Voy el último Como siempre No hay nada Que sorprenda ¿Verdad? Sí, sí Muchas piruetas Muchas chorradas Macho Pero es que siempre El último Siempre el último Diez monedas No he cogido Ni una Ni una moneda Tengo cero monedas Da igual Si los tengo tan lejos Que es que no le voy a dar A ninguno A ninguno Le voy a dar Qué triste Por Dios Bueno Se ha caído uno Se ha caído Aparece delante de mí Y encima me da con la bomba Menos mal Que no me ha quitado Mis champiñones O sea Por esa parte Estoy contento Que aunque me haya dado la bomba Ahora, ahora Un champiñón Me vendría que te cagas Para ir recto Para ir Buah Pero es que él tiene tres No lo voy a adelantar Es que no puede ser No puede ser Es que tengo la suerte En el culo Y así en todos los videojuegos Hay en pistas En las que me caigo Y es normal Ir el último Pero es que esta La estoy haciendo De puta madre Y aún así No hay manera Qué cabrón Tiene tres conchas Ahora sí Que voy el último Ahora sí Va Se ha caído Se ha caído Se ha caído Voy el cuarto Ahí Acelera Acelera Que no me adelanten Que no me adelanten Venga el cohete O algo Me han hecho pequeñito Me ha durado poco Pero da igual Es que termino el cuarto Termino el cuarto No he estado en el podio Voy a hacer como el muñeco Me voy a poner a llorar Pobrecito Mira cómo hace puchero Peter 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 Griffin Va el último Y encima se llama Peter Griffin Qué bueno Qué bueno Que pongan uno Que se llame Harry Potter Y que sea igual Sería tremendo Peter Griffin Y Harry Potter Guau guau El parque bebé Ahí Locura de pistas Sí señor Sí señor Vamos todos allá ¿Molaría poder escribir En el chat Lo que quisiéramos? Porque pondría ¿Qué pasa Peter? Venga, que toque el parque bebé ¿Por qué cogen tantas de Yoshi? El parque bebé Por una no hubiera tocado mi pantalla Ya no la que quiero, sino la mía, la que yo he seleccionado ¿De dónde es Peter Griffith de Reino Unido? Qué bueno, qué bueno Nunca había visto un personaje tan chulo en el Mario Bueno, ni en el Mario, ni en ningún avatar de ninguna consola Vale, otro error, se ha producido un error de conexión No puede ser No puede ser, estos fallos en medio de una partida No puede ser Están preparando alguna actualización o algo Porque es que no O sea, tengo el router justo aquí detrás Bueno, aquí detrás no, esto sería el hueco del balcón Pero ahí, ahí Ahí está el salón Y tengo ahí el router Y nunca me ha dado ningún problema Y hoy Sí Hoy sí, amigos Me tiene que dar problemas Pues vaya, vale, me mando un jugador Porque quiero jugar al Mario Kart Y vamos a darle al Grand Prix Bueno, vais a ver que tengo unas cuantas estrellas Pero no he conseguido todas Aquí muchas menos Aquí ninguna No hay ninguna No, ninguna Aquí ni he jugado Y aquí ninguna O sea, si aquí Ni siquiera he llegado el primero en todas ¿Creéis que aquí voy a ser capaz De ganar alguna O aquí Vamos a poner esta En el modo espejo Porque la de la nieve que tiene esa cuesta abajo En el modo espejo Tenemos que hacer esa cuesta hacia arriba Por lo cual a lo mejor Resulta un poquito más fácil Hacer esa pista Vamos a ver si la encuentro Aquí está Cumbre Wario Cumbre Wario A ver cómo es la pista al revés Porque la verdad es que no he jugado Ninguna en modo espejo Y tiene que estar Tiene que estar entretenido Esto tiene que estar chulo Vamos Vamos a jugarlas Es más Creo que mi próximo vídeo No va a ser online Va a ser también En el modo espejo Para ver cómo son todas las pistas del revés Porque aquí ¿Cómo vamos a subir hacia arriba? Intriga Intriga Una gran interrogante en mi vida Que ha de ser descubierta Vamos allá amigos Vamos allá En esta ocasión Tenemos el circuito lleno Obviamente los controla Todos la máquina Vale Pero no empezamos exactamente Desde Desde donde se empieza En esta pista De normal No he cogido nada No he cogido nada No he derrapado Ah La pista cambia No es exactamente Igual Vale Subimos ahora Justo por detrás Del avión Vale Pero tenemos Otro avión Que nos viene de cara Que me encanta Me encanta Ese momento En el que el avión Viene ahí de cara Un pequeñito Atajo Iota Cabrón Mira Me ha estampado Y me ha puteado ¿Cómo puede ser? Que otra vez Me quede sin mi caja No puede ser Muy mala suerte Tengo yo Muy mala suerte Bueno Vamos adelantando Estoy en tercera En segunda A ver lo que tardo En bajar a A posición Octava O algo así No creo yo Que esta posición Me vaya a durar demasiado Toma Primero Bueno Y ya Voy primero Y de la emoción Me estrello Que es lo primero Que hago Vale A ver Cuanto tardo En cagarla Señoras y señores Vamos allá Echamos una conchita Espero que no rebote Y me dé a mi de nuevo Vamos a ver Si cogemos Aquí ahora algo Pues Oh He cogido algo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Vamos a poner Detrás Esta concha Para Muy bien Nos hemos protegido Con esa concha Vamos Vamos Diez moneditas Que tengo Velocidad máxima Uah Que me Uuh Si no hubiera bajado Me hubiera chocado contra el avión Que hubiera pasado Oh oh No lo sé Me gustaría averiguarlo Pero ya que voy el primero Mejor no Ah Mierda Tira 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 Primero 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 Que alegría Que alegría Desde que he vuelto de vacaciones A grabar vídeos La primera vez que llego El primero Así que me dice Un chupito De Mountain Dew Para celebrarlo Hay que lo celebre Vamos a la siguiente carrera Pues parece que me va a dar buena suerte Jugar en modo espejo Claro Estoy jugando contra la máquina No estoy jugando contra otros jugadores Pero bueno Da igual Le llego el primero Venga vamos allá No me gusta nada esta pantalla No me gusta Se me da como el culo Pero a lo mejor en el modo espejo Mejora la cosa un poco Vamos allá Concentración máxima amigos Vamos 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 que nos vamos Eh Y una Manta Una raya manta De normal Aquí me suelo Caer Vale O sea que a este Da igual que lo hagamos Por un lado que por el otro Siempre lo pillamos De frente Hostia Como mola No se puede mirar para arriba Como molaba la medusa Vale Ahí Con todo el plata Amigo Si señor Todo por mirar La medusa Que es mola Da un puñal Vale No Uy Guau Casi Piso el plátano Venga Que alguien pise mi plátanito Ahora Venga Plátano Plátanito de ganarias Venga Primera vuelta Y voy en posición Número 5 Uy Flipper Que pasa Como lo flipas Como lo flipas Flipper Vamos 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 Que cojo al tercero Guau Ha cogido Dos cajas Me había parecido Mierda Mierda Uuu Vale No me ha dado a mi Toma Vale Guau Y ese también ha cogido dos cajas Yo no he cogido ninguna Y posición número 1 A ver si consigo mantener la posición Mierda Bueno vale Él también se ha estrellado Así que De puta madre De puta madre amigos Vale Puto Clackson Que hay por ahí uno En la calle Tocando el clackson Me imagino que la grabación Se va a escuchar No tienen otro momento En el que pitar Que tienen que pitar ahora Esto es lo que pasa Cuando grabas A las No sé Las 12 del mediodía 12 y media Creo que son Cuando grababa antes Siempre por la noche Estas cosas Pues pasaban Mierda Ah como mora la medusa Mierda Me va a dar Me va a dar Me va a dar Medio Medio Estaba claro Iba el primero Así que eso iba por mi Descaradamente Me iba a dar Mierda 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 Se me ha quedado mirando Para otro lado Bueno Le doy Le doy Si La adelanto La adelanto La adelanto Mierda Ah Que cabrón Me ha dado poser Y Ese Trocito Aparte de empujón De pisar Fuera del circuito Me ha frenado Lo justo Para Llegar En tercera Posición Pero bueno No voy mal En el ranking Voy en posición Dos Por lo cual Estoy contento Estoy contento Estoy contento Amigos Que feliz se pone uno Cuando gana En un juego Mola cantidad De normal Siempre Pierdo Y creo que lo he dicho Varias veces Antes Hace unos años Cuando era Play 2 Tenía ocho consolas Y jugaba Y jugaba Todas Y era un Crack En todas Pero me pasaba El día Jugando Era llegar De trabajar Y jugar 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 Trabajar Jugar Jugar Era una Era una Era una Pasada La cantidad De horas Que me pasaba Jugando Al día Quitando para trabajar Para comer Dormir E ir al cine Que iba muchísimo Al cine El resto De mi Tiempo libre Lo dedicaba A jugar Obviamente Ocho consolas Juegos Para todas Pues había Que dedicar Mucho tiempo Para pasarme Todos los juegos Que me compraba En aquella época Tenía la Play 2 La Dreamcast La Gameboy Color La Gameboy Advance La Neo Geo Pocket Color La Super Nintendo La Master System 2 La Saturn El PC Y La Play 1 Obviamente Porque en la Play 2 Se podía jugar A las dos cosas Aunque tenía La Play 2 Y la Play 1 Tenía las dos cosas Y creo que ya Creo que ya he dicho A las 8 Que me muero Que maldito estoy Que poco me quejo Mierda No te caigas No te caigas Mierda Mierda Buah Posición número 4 Vamos allá Cogemos Una cosita de estas Una cajita misteriosa Y nos da Los champiñones Pues vamos ahí Pues yo cuando aquello Era muy Muy bueno Sería pues La costumbre ¿No? Y ahora Pues la verdad No juego mucho No juego tanto Como quisiera Pero coño Dicen que el que tuvo Retuvo ¿No? Pues yo La destreza Que tuve En los videojuegos Se ve que la perdí Hace mucho Mucho tiempo Porque es que Soy malísimo Me cuesta mucho ganar Incluso a juegos A los que Como el Mario Kart Antes Que siempre ganaba Siempre ganaba Soy un puto manco Ahora Y juegos de Dragon Ball Que siempre se me ha mintado Genial Soy un puto manco Un puto manco Posición número uno No me lo creo Y la meta Está ahí cerca Pero bueno El caparazón ese rojo También andaba cerca No me ha llegado a dar No me ha llegado a dar ¡Olé! Posición Number one ¡Sí señor! ¡Sí señor! Ahora sí En primera posición Por un punto Que tampoco hay que celebrarlo demasiado Que todavía Puedo Salir Del podio Al terminar La Las carreras Vamos a ver Si conseguimos Mantener Esa posición Y Y por lo menos Estar en el podio Al final Y nos Quizá Sí Esta ya es la última Conseguir alguna estrellita Para No sé Las estrellas Realmente Si desbloquearán algo Al final No desbloquearán algo Pero bueno Espero que sí Porque Toda esta gente Corre demasiado Bueno Estos no Porque lo maneja la máquina ¿No? Pero En el En el modo online La gente sale disparada Aquí Sin Sin activar el turbo Vale Y esta parece que el modo espejo No tiene Porque empezamos Exactamente en el mismo sitio Y me parece Que es Bueno Un poquito Sí que ha cambiado esto ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¡Ay voy! ¡Ay voy! Señoras y señores Sí que es distinta la pista Pero claro Es que de la otra manera Iríamos Cuesta arriba Y cuesta arriba No podríamos subir Pero entonces Ya Modo espejo Modo espejo Y aquí seguimos Yendo En el sentido De la corriente Ya Nos deshacemos De ese camarazón ¡Posición número uno! ¡Es verdad! ¡Guau! No me había dado cuenta Y vamos aquí ¡Yepa! Vamos Pillando aquí Las plataformas Estas Y es que Vamos hacia abajo La pista Es Cambia un poco Pero sí, sí Vamos hacia abajo Vamos No es modo espejo Esta es Modo alternativo Hay que me engancho Hay que me engancho En un árbol ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! No me he enganchado La primera vez Que paso Por ese tramo Y no me quedo Enganchado En un árbol La verdad es que La estoy haciendo De puta madre Lo mío Va a ser Vale No he cogido un cuadrado No tengo nada Pero lo mío Va a ser Hacerlo En En modo inverso En modo alternativo Porque lo estoy haciendo Realmente genial Me estoy Impresionando A mí mismo Vale A ver si consigo Que nada Justo cuando lo iba a decir Digo A ver si consigo Que nada me dé Y llegar el primero Pero sí Me ha dado algo Llego el primero Llego el primero ¡Olé! O sea Podium mío Eso está claro Por un punto Ah no Por un punto no Por 44 11 puntos 11 puntos Podium Ah no Ahora sí Ahora Son 7 puntos 7 puntos Y el podium Es mío Amigos He ganado Sé que es contra la máquina Sé que no es contra otros jugadores del mundo Pero bueno El online Ha dado Sus problemas Y bueno Yo por lo menos Termino feliz con esto He conseguido Ganar Menos mal Y a la hora que ganara algo Es que llevo sin ganar En estos dos vídeos anteriores Que había hecho No había ganado nada Así que Por fin he ganado Me encanta el champiñón Como lo lleva ahí en la mano Que guapo Vamos a ver Aeropuerto soleado primero Cala del fin tercero Que tampoco está mal Entro en el podium En disco estadio primero Y cumbre wario primero Vamos a ver si me dan Mi copa Y a ver si me dan alguna estrella Ahora la moto por ahí Madre de Dios Entre el pit y la moto Una estrella He ganado una estrella Y aquí me dan Mi trofeo Que por cierto He visto Trofeos En internet Estos trofeos Del juego del Mario Kart He visto a gente A otros youtubers Con los trofeos En la estantería Y son bastante grandes Y molan un montón Pero no encuentro Ningún sitio Donde se vendan Si alguien sabe Donde se vende Y me lo puedo dejar En los comentarios Para yo entrar En esa tienda Online Y poder comprarme Uno Me encantaría Que me lo dejarais Y nada amigos Esto es todo Con mi estrella Y mi trofeo Me voy contento Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!